Mira, el niño Mira el niño ¿Quién es? Pues yo soy a la verga No, mírale los ojotes, tú no tienes esos ojotes Mira Mande Para la gente mayor Este ¿Mi abuela toma de ese? Sí Estos los venden Cinco, así Creo que cuestan Cerca de cuarenta pesos Los cuatro o cinco Qué bien Cuarenta o cuarenta y cinco, no sé Y es muy bueno Sí, sí los he mirado, nunca los ha tomado Y luego te tomo Agua vitaminada De este Suero de poca Lo que me falta Es ir con el doctor De este Para que me ponga un suero vitaminado Yo creo que voy a ir ¿Te lo ponen por la vena? ¿Te lo ponen? ¿El suero te lo ponen por la vena? Sí, por la vena Pero por la vena cacaria De parte mía Que se va mucho a la verga Ah, muy verga Ahí está, Débora Ella también es Es de Reynosa Me suena Sí, la Débora es la que hace Sí, va Ay, qué rico Ajá, me sonaba Me sonaba el nombre Qué guapa te ve Ay, 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 ay Que ya te lo pico Eso es Qué guapa te ve Ahorita te voy a enseñar algo Que te estoy haciendo Mira, papá Voy a estar Y me ha arreglado Así como me levanté Mira, voltea para acá No, no, no dejes de voltear para acá Mira Verás Ahorita te voy a enseñar Mira Lo que hice contigo Vas a ver Mira Así sonríe Mira, vas a ver Te, te, te Hasta te puse Te puse el pelo y todo Mira Te pinté la cara Qué guapa Es de Jorge Feli Saludos Mañana 10 de mayo O 10 de octubre Mira Mira ¿Ves qué guapa te ve? Sí, muy guapa Me ha de ver Pues mírate, mira Mira Jovencita, mira Jovencita, pero con sueño Mira Jovencita, pero Mira Mírate, pues Mira Verás Justra ¿Ves qué guapa te ves? Para ti Mira Mira